Estamos acá en el segundo módulo de lo que son tres módulos de lo que se está dictando desde el ABC Emprendedor, que es un curso que, bueno, en el marco de Gran Jujuy y en colaboración con el Club de Emprendedores, se lo estamos pudiendo acercar a los capacitadores de nuestra ciudad, así como también a emprendedores de nuestra ciudad, así como también a emprendedores de diferentes departamentos, porque Gran Jujuy abarca lo que es Yala, San Antonio y San Salvador, y también nuestra ciudad, así que, bueno, desde la dirección del Instituto Municipal de Desarrollo, el Departamento Pymes en particular, entendemos que, bueno, estas capacitaciones son muy importantes para que los emprendedores puedan seguir desarrollando sus emprendimientos, propiamente dicho, y puedan seguir avanzando en este camino, más ahora, con un contexto, una situación donde uno necesita conseguir ese extra, y también, bueno, hay muchos que están buscando ampliar su producción, y entonces, bueno, estamos apoyando desde el principio de año que se están haciendo reuniones con los emprendedores, escuchamos cuáles son sus necesidades, escuchamos con el director Ezequiel Ortiz, en las reuniones, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, y bueno, continuamos trabajando en eso. Bueno, la veo que está muy bien, está ayudando a muchos de los que estamos presentes, porque nos da pautas como para agregar a lo que ya hacemos, a nuestros emprendimientos y poder mejorar, por supuesto, la manera de vender nuestros productos. Y en este caso estuvo muy linda, está haciendo muy linda la charla, porque es dinámica, nos hacen participar y a la vez aprendemos, porque uno por ahí está, digamos, abocado a hacer su producto, y, pero hay que ver también la manera de venderlo, cómo venderlo y qué usar para venderlo, porque en este caso nos están enseñando lo que es el valor de nuestros productos, el marketing, la publicidad, así que no, nos sirve de mucho.